Sí, la descarga que pido disculpas porque voy a leer algún dato y me encanta, porque no traes datos, me encanta, pero los datos es lo de menos, porque eso es la descarga. Cuando a nosotros, ciudadanos comunes, nos traen un dato, no sé, por decir, el ANCAP gastó un millón de dólares, no tenemos ni idea si eso es normal, si no es normal, si es lo que se gasta siempre, terminamos comparando con nuestro bolsillo, decimos ¡Oh! ¡Disparate! Y no tenemos ni idea. Y por eso es tan importante el trabajo de gente como la de Exante, esta consultora, asesora a nivel financiero y comunicacional, que realizó un estudio sobre la encuesta continua de hogares que trajo datos, algunos los habíamos visto en mayo de este año, se había hablado de lo que había aumentado el ingreso a los hogares, pero lo cierto es que se presentó un dato de todo el 2023, lo que implicó el aumento con respecto al año anterior. Y se analizaron un millón doscientos sesenta mil hogares, con un promedio de 2.8 personas cada uno, casi tres personas por hogar en ese un millón doscientos sesenta mil hogares. Entonces, alguno de los datos que se dan ahí, o el dato más importante, es decir que el promedio de ingresos a cada uno de esos hogares es de 91 mil pesos, y se habla de un aumento con respecto al año anterior. Pero claro, cuando uno empieza a mirar la letra chica, como bien dice nuestro hermoso programa de la grilla de TV Ciudad, cuando esto se empieza a analizar cómo implica en cada hogar, la realidad cambia. Y lo cierto es que en Montevideo, por ejemplo, ese ingreso, si lo hacemos por localidad, es de ciento once mil doscientos cuarenta y tres pesos. ¿Se acuerdan? Noventa y un mil pesos. En Montevideo, ciento once mil y pico. Entonces, lógicamente, en otros departamentos, como Cerro Largo, mi querido Cerro Largo, cincuenta y cuatro mil novecientos cincuenta. O sea, cincuenta y cinco mil pesos entra a ese hogar de casi tres personas. Es mucha la diferencia. Es mucha la diferencia. La mitad de ese noventa y un mil que teníamos en promedio. Si vamos a por quintil de pobreza y de riqueza, en el quintil más bajo, quintil más bajo de pobreza, ese ingreso, aquellos noventa y un mil pesos, baja a veintisiete mil seiscientos ochenta y un pesos. Veintisiete mil seiscientos ochenta y un pesos entre casi tres personas. Y si vamos al quintil más alto, si acá se fue a veintisiete mil, no les va a sorprender que les diga que ese en el quintil más alto, de los veintisiete mil, del quintil más bajo, de los noventa y un mil del promedio, en el quintil más alto, es de doscientos seis mil cuarenta y cinco pesos. Entonces, los datos pueden ser mucha cosa, pero cuando aterrizan a nuestros hogares, nosotros sabemos de lo que se está hablando. Y es una comprobación que aquello del derrame no resulta tal. Hay un dibujito precioso, una ilustración preciosa, creo que es en la diaria, o en el observador, en el que, que son los dos medios que consulté y que realmente tienen informes periodísticos brillantes, mucho más de lo que yo pueda resumir en estos minutos de televisión, en el que hay un señor muy alto con un cuentagotas tirando un montón de gente abajo, esperando esa gotita que no llega. Y si llega, no soluciona. Por eso cuando el economista Fernando Esponda, que es algo que nos recuerda el artículo de la diaria, pregunta, ¿por qué si hay tanto acuerdo con esto de la infantilización de la pobreza, que es un problema estructural que hay que resolverlo? Y lo dicen los programas políticos, lo dicen los científicos, lo dicen los canales de televisión, lo dicen los medios de prensa. ¿Por qué no lo hacemos? Porque no estamos todos de acuerdo. Es que es un problema que hay que solucionar en lo inmediato. Es mentira que estamos todos de acuerdo, porque no estamos mirando, o la estamos mirando y estamos haciendo que no vemos, esa realidad que es acuciante para un montón de hogares. Los números que acabo de dar, llévenlos a lo que es la plata de nosotros y lo que tenemos que resolver, alquiler, no sé, vivienda, ¿qué podés resolver con 27 mil pesos tres personas en un mes? Estos datos son del 2023 comparado al año anterior. Si nos vamos al 2019, en lo general hay un aumento de 0.8% y en la caída del 2.4% de los hogares más pobres. Si comparamos con el 2019, las diferencias, las distancias son aún peores. Entonces, como cierre, solamente para conclusión mínima que pueda hacer un periodista desde este costadito, esta esquinita de la televisión, es el efecto derrame, hay que ponerlo entre paréntesis y relativizarlo mucho. Y lo segundo es que con esto que estamos haciendo, las promesas electorales tienen que tener una pata en la realidad. Porque esto que estamos viendo en el día de hoy, nos están explicando los economistas para que lo veamos. Pero de verdad, no es nada que nos sorprenda a la interna de nuestros hogares. Es algo que vemos en este Cambiar el Mundo que propone la propuesta de hoy, es algo que vemos todos los días cuando levantamos, vamos en el auto o en el ómnibus y miramos a nuestro alrededor las cosas que están pasando. Y entonces, cuando escuchemos otra vez lo de este... El derrame. Sí, o el que dice fracasó, porque también el que dice este gobierno fracasó, no sé si fracasó. Hay que ver cuáles son los planes y qué es lo que se intenta con esas estrategias económicas que se quieren hacer, sobre todo cuando vos estás en el costado de la clase media y clase baja de este país. Total, clarísimo. Está buenísima hacer esa bajada. No, no, yo venía con cosas de ti. Había visto eso y me había llamado mucho la atención en el fin de semana porque es... Yo, otra de las cosas que me llamó mucho la atención y... Pero lo que me llama la atención no son los hechos de los cuales ya estamos acostumbrados lamentablemente, sino las reacciones de que nadie lo censura, de que nadie pone el grito en el cielo por determinadas cosas. En básquetbol pasó en el fin de semana, no solo, una piñata con la policía innecesaria en las inmediaciones del club antes de que empezara el partido, sino que también dentro de la cancha, yo hacía mucho que no veía un estadio entero gritando una consigna absolutamente racista a un jugador. Terrible. Me parece terrible. La actitud de los jueces fue seguir, seguir, no importa. Partido Aguada-Peñarol, decimos por las dudas. Lo mismo entre todas esas... Que además yo me imagino niños en esa platea. Yo me imagino familia y realmente entrar en esa dinámica y aceptar eso, me parece que estamos en el horno. Hasta que no nos demos cuenta en determinados deportes que la violencia es un tema que hay que atenderlo, además del negocio, el deporte, la ley... Además de todo eso, que hay que atender la violencia en determinados deportes como el fútbol y el básquetbol, estamos en el horno. Si no lo hacemos. ¿Puedo agregar una cosita? Para mí acá el tema es más fuerte que la violencia. Hay un racismo subyacente. Ojo a las señales de alerta. Ojo con estas señales de alerta. Un estadio entero gritando un insulto racista repetidamente y no pasó nada. Hoy no hay nadie en Fiscalía, ¿no? Nadie. ¿Nadie? Nadie. Ojo con eso que está pasando, que lo vemos en el mundo. El subtrato racista está en los partidos políticos, está en la religión, está en un montón de instituciones de nuestro país. Ojo con esta mirada al costado. Exacto. No es casual. Por eso lo que me sorprende es la reacción que no existe del sistema, del sistema como sociedad, como el sistema de justicia, como el político, los dirigentes, los propios socios de los clubes. Nadie... ¿Qué está pasando? Estamos avalando todo. Tiene poca gente yo haciendo expresiones en redes sociales cuando tendría que ser algo más masivo. Tendría que haber. Un comunicado muy tibio también. Pero si tendría que haber suspendido el partido inmediatamente. Como pasa en otro lugar del mundo. Antes de que empezara. Como en cualquier lugar. Bueno, eso por un lado era mi descarga. Pero aparte de eso, quiero también otra pequeña descarga. Porque se utiliza mucho tiempo y mucha publicidad y mucha plata en votame, 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 votame en todo este periodo. Y ¿sabes qué? La ciudadanía, con todo respeto, y voy a decir la palabra. No tiene la más pálida idea. Ahí está. Ahí está. Yo iba a decir la más puta idea, pero no. Pero qué suerte que no lo dijiste. No, por suerte lo que dije. Sí, porque quedó mucho mejor. Queda más lindo. Queda más lindo. Y la más pálida idea de lo que votaba. La gente no sabe que se vota dos listas, a nivel nacional y a nivel departamental. La gente no sabe qué es lo que está... ¿Por qué está toda esa gente escrita abajo del candidato que es lo que se publicita, ¿no? Para votar a fulano. Hay muchas personas. Hay un montón de gente. Hay cargos que ya se están votando, por ejemplo, para la corte electoral, un montón de cosas. La gente no tiene idea. Esos nombres que usted ve ahí son los que en realidad van a decidir la fórmula a nivel nacional de ese partido y los que van a definir a nivel departamental el candidato a intendente en ese congreso que está integrado por todos esos nombres que no tenés ni idea ni nunca miraste. Pero está bueno, estaría bueno que los partidos políticos o la corte electoral o alguien saliera a desaznar, además de comprar votos y comprar gente que salga a militar en los barrios. Si pensamos las cosas es más difícil. Claro, si pensamos la cosa capaz que es más difícil. Mejor que voten así sin tener ni idea y resolvemos nosotros dentro de los partidos políticos. Capaz que es eso, pero no quiero pensar que es eso, aunque sé que es eso. Bueno, señores. Pará, y los que tienen mucho, porque hay muchos que tienen mucha cantidad de gente. O sea, es como, no todas las listas tienen la misma cantidad de personas. Hay mínimos, hay mínimos y máximos. Claro, pero es porque es más representativo, también son incógnitas. Es una linda tarea.